Ya sabés de qué te vamos a hablar. Realmente, el sur argentino vive uno de los momentos más tensos que se recuerden con el conflicto Mapuche. En las últimas semanas hay una notable escalada de violencia. Y en lo que va de octubre, ya hubo tres ataques en la región. El Centro de Informes Turísticos de Bolsón, el campamento de vialidad cercano al Cerro Catedral en Bariloche y el más reciente, el ataque contra el Club Andino en el Bolsón. En este último, además, había un mensaje intimidatorio contra la gobernadora, Arabella Carreras, y contra el intendente local, Bruno Pugliano. Frente a estos hechos, la gobernadora pidió explícitamente al presidente y al ministro de Seguridad de la Nación que envíen fuerzas federales para intervenir en este conflicto. Hemos solicitado desde la Secretaría de Estado de Seguridad de la provincia y yo personalmente dirigida al presidente de la Nación, nuevamente y en forma ya escrita y formal, la intervención de las fuerzas federales que están presentes en nuestra región, la zona cordillerana, recordemos, tiene presencia permanente en las fuerzas federales, y exigimos que en el ámbito de su jurisdicción tengan una presencia de control y de acompañamiento. Y ayer miércoles, el presidente contestó al pedido con una carta en la que inesperadamente parece desentenderse de los ataques. Veamos, el presidente escribe, he decidido asistir a la provincia en su cargo con efectivos de gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. No obstante, dice, es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región. En el escrito, Alberto Fernández, además, aconseja a la gobernadora que forme un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos de control y mayor seguridad en el futuro. Está claro que para el presidente, la seguidilla de ataques en una misma región no constituye, a su visión, un problema de seguridad nacional. El primero en salir a responderle fue el intendente de Bolsón, Bruno Pocliano. Recordemos, también había sido amenazado por el grupo identificado como Mapuche en uno de los últimos ataques. Tenemos que tener las garantías, dijo, de seguridad por estar dentro del territorio nacional. Además, señaló que las palabras del presidente, según su visión, demuestran la falta de federalismo y el nulo entendimiento desde la Casa Rosada de lo que pasa en el interior del país. A ver, el contexto es inevitable de soslayar. La carta del presidente llega en medio de una ambigüedad peligrosa de la administración nacional ante el conflicto Mapuche. Una pasividad que contrasta con la acusación de terrorismo realizada por el gobierno de Río Negro contra los grupos que realizaron estos ataques. Hay un límite nada borroso entre respetar los derechos ancestrales de los pueblos originarios y obviar condenar la violencia que ejercen grupos identificados con ellos. Está claro que no es lo mismo, ¿no? Pero si con esto no bastase, está la ley. Artículo 2 de la Ley de Seguridad Interior. Se la define como el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y sus garantías. Y en el artículo 3 dice claramente, ¿quién debe garantizar eso? La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación para alcanzar los objetivos del artículo 2. No es opinable.